La Embajada de los Estados Unidos tiene el placer de presentarles el Awe Online Market, un espacio virtual dentro de la plataforma de Facebook, donde podrán adquirir productos y servicios de mujeres emprendedoras en las ciudades de Chiclayo, Cajamarca, Cusco, Lima y Puerto Maldonado. El Awe Online Market es una iniciativa de las graduadas mujeres emprendedoras de la Academia de Mujeres Emprendedoras, o Awe por sus siglas en inglés. Esta academia es una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos que busca capacitar a las mujeres emprendedoras en temas de negocios para maximizar su potencial económico y así para que contribuyan a sus comunidades. Así que visita el Awe Online Market hoy.